¿Dónde se puede? Hola, Cirona. Recibí su lechuza. ¿Cómo está? Hola, camarada. ¿Encontró a Lothgok? Lo hice, gracias. Tuvimos una conversación entretenida. Le envía saludos. Me alegra oír eso. No tiene que contarme de qué hablaron. Y no volveré a decirle que tenga cuidado. Solo espero que así sea, sin importar sus planes. Yo, por supuesto. Su lechuza decía que necesitaba ayuda con algo. Así es. Creo que usted es la persona idónea para hacerle un favor a mi amiga Dorothy Sprudel. Vive en Alto, Huxfield. No creo haber conocido a la señora Sprudel. Es encantadora. Su difunto marido Aidan fue amigo de mi padre. Solía quedarme con Dot y Aidan durante el verano mientras trabajaba como camarera. La he visto varias veces desde la muerte de Aidan. Pero con el trabajo en el bar, no he estado tan atenta como me hubiera gustado. Me preguntaba si usted podría ir a verla. Tal vez necesite ayuda recolectando ingredientes para sus pociones herbovitalizantes. Y, además, tal vez podría traerme algo que me pertenece. Una caja llena de cartas viejas. Iré a verla en cuanto pueda. Significaría mucho para mí y para Dorothy. Aidan iba a traerme la caja cuando enfermó. Dot podrá decirle a usted dónde la dejó. Me encontrará la aldea justo al norte de Huxfield. Por favor, envíele mi cariño a Dot. Por favor, envíele mi cariño a Dot. La guía de campo. ¡Qué útil! Me alegra que me incluya. ¡Qué hambre! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ah, alto, Huxfield. Ahora, ¿dónde encontrará a la señora Spruttle? Lástima que Bardolph creyera que la magia oscura era la respuesta. Creo que Rookwood tuvo que ver en su desaparición. Hola, señora Spruttle. En realidad, Cirona Ryan me pidió que viniera a verla. ¡Oh! Estimada Cirona, es una linda. Ha sido así desde que la conozco. Pensó que podrían necesitar ayuda para recoger los ingredientes de su poción hermovitalizante. Y tiene razón. Mi querido Aidan recogía Horklums para mí. Desde que falleció, mi suministro se redujo. Siento mucho su pérdida, señora Spruttle. Ah, gracias. Era el amor de mi vida. Estoy un poco perdida sin él. Si no te importara reunir algunos Horklums para mí, me encantaría compensarte por tu tiempo. Lo creo o no, tengo algunos conmigo. ¡Oh, gracias! ¡Qué maravilla! Los vendedores ambulantes estarán encantados de reponer su inventario de pociones hermovitalizantes. Cirona también mencionó que el señor Spruttle llevaba una caja de cartas cuando se enfermó. ¡Claro que sí! Casi lo olvido. Me encontré con ella justo antes de que Aidan muriera. Él esperaba revisarla con Cirona tomando una o dos cervezas de mantequilla. Esos dos eran siempre como ball truggles de la misma rama. Aidan se enfermó cuando recogía a Horklums de camino a verla. Llegó a casa, pero temo que se le cayó la caja en la caverna. La caverna está en las colinas, justo al suroeste de nuestra aldea. Puedes reunir Horklums y recoger la caja de cartas allí. Gracias, señor Spruttle. Gracias. Estaré aquí si puedes recoger esos Horklums. Los vendedores a los que ayudo y yo lo agradeceríamos mucho. No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara los Horklums. Esta debe ser la cueva que mencionó la señora Spruttle. Esos son todos los Horklums por el momento. La señora Spruttle estará encantada. ¡Rebelio! 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 Tendré que pelear contra ese Troll. ¡Un... 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Esta debe ser la caja de cartas de Sirona. Debería llevarle esta caja de cartas a Sirona. Creo que eso es todo. Sirona es la caja de cartas. ¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? ¿Desearía tener el valor para ir al bosque? Hola, Sirona. Tengo buenas noticias. Pude proporcionar algunos Horklombs a su amiga, la señora Spruttle, para su poción herbovitalizante y encontré su caja de cartas. ¡Oh, gracias! Sabía que podía confiar en usted. Me alegra haber sido de ayuda. La señora Spruttle le manda sus saludos. No sé qué habría hecho sin ella, Jaden. Gracias, de nuevo, por ayudarla y por devolver esta caja de cartas. Es bueno reflexionar sobre los buenos recuerdos.